Buenas tardes a todos. Si os parece, empezamos esta segunda sesión del seminario de metodología de investigación feminista. Y antes de pasar a presentaros a María Puig, que es la ponente que tenemos hoy, sí quería dedicar un par de minutos a comentaros cómo entraron y cómo hacer uso, por tanto, del campus virtual, porque algunas de vosotras habéis comentado que habéis tenido algunos problemas. Lo que tenéis en la pantalla es precisamente la página de entrada del campus virtual. La dirección la tenéis escrita ahí arriba y, de todas formas, se puede acceder por la página principal de la UB si primero vais a la parte de biblioteca. Dentro de biblioteca tenéis el acceso a campus virtual. El tipo de acceso que estoy explicando ahora es para la gente de modalidad B, y no para la gente de modalidad A, que es modalidad completa y viene, por tanto, viernes y sábado. Bueno, desde la página de inicio tenéis que ir a curso académico 2008-2009, lógicamente. Luego al tercer ciclo. Y dentro del tercer ciclo tenéis aquí el seminario. Y aquí la posibilidad de poner la contraseña, que para todas sabéis que es, según os envió Bárbara en un mail, SIMREF 2008, en minúscula todo, porque si no, no funciona. Bueno, hoy están pasando cosas raras. Yo también he tenido problemas para entrar con mi propia clave, pero en principio el procedimiento es este. Ahí lo tenéis. Y ahí, bueno, las que habéis tenido la oportunidad de poder entrar, pues ya habéis visto que ya se han estado colgando documentos de la sesión anterior, de la primera que hizo Bárbara. Documentos relacionados con la sesión de hoy de María, también están ahí disponibles. Bueno, pues, si recordáis, el otro día, en la primera sesión del seminario, la que hizo Bárbara, más o menos ahora, aproximadamente hace un mes, ya estuve introduciendo algunos de las cuestiones, de los conceptos fundamentales de la epistemología feminista. Y uno de ellos, si recordáis, era el de objetividad feminista, que, bueno, lo explico de una forma introductoria, pero, en todo caso, si recordáis, tiene que ver con aquellas formas, aquellos intentos de encontrar formas de producir un conocimiento que estén más allá, bueno, a lo mejor entre los excesos del relativismo, por un lado, y los excesos universalizadores del positivismo. Derivado de esta noción, si recordáis, también, Bárbara estuvo hablando de los conocimientos situados y parciales, como una forma de producir conocimiento, básicamente, a partir de dos procedimientos, de las conversaciones compartidas, si recordáis, en el propio plano de la generación del saber, y, por tanto, implica un cuestionamiento de esa distancia, de esa separación entre el sujeto que investiga y el objeto investigado, y a partir también de la construcción de redes de solidaridad en el plano político, que es algo que se da de todas formas, de una forma simultánea y paralela al plano anterior. En definitiva, lo que estuvo introduciendo fue reflexiones sobre cómo construir formas de generar conocimiento que tengan que ver con la asunción de una responsabilidad política y moral. Estas nociones las fue introduciendo a partir, básicamente, de la obra de Donna Haraway, si recordáis, con quien María Puch de la Bella Casa, que es la ponente que tenemos hoy, ha tenido la oportunidad de trabajar. Motivo por el cual hoy nos proponía, o nos prometía, hacer una profundización en la cuestión del conocimiento situado. Bueno, os presento brevemente a María, ella es doctora en filosofía por la Universidad Libre de Bruselas, es investigadora asociada en el Grupo de Estudios Constructivistas de la Universidad Libre de Bruselas, también, pero actualmente es visiting fellow en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Cardiff, en Reino Unido. Tuvo, bueno, ya he comentado, que tuvo la oportunidad de trabajar con Donna Haraway, con una beca postdoctoral, y al mismo tiempo es también miembro activo de la Red Internacional de Teoría e Investigación Feminista Next Generation. Trabaja, creo, en, me ha parecido a entender, en la publicación de su tesis doctoral, actualmente, y en general, de una forma resumida, sus publicaciones siguen en torno a las cuestiones relacionadas con políticas feministas del conocimiento y estudios feministas de la ciencia. Me ha comentado María que prefiere estructurar la ponencia de hoy de la siguiente manera. Prefiere hacer unos primeros 40 minutos, en los que os va a explicar sus propuestas de profundización en el conocimiento situado, después de los cuales haremos un breve descanso de 10 minutos y retomaremos la sesión, con dudas y preguntas en cualquier momento que os vengan estas dudas y preguntas. No tiene ningún inconveniente ser interrumpido. Bueno, ya me callo y dejo a la Ana María, solo comentaros un otro asunto logístico importante, que es que la sesión de mañana, que empieza a las 10, no va a ser aquí, sino en el aula, Julia Baitespi, que está en la segunda planta del MIDE, del departamento MIDE, del edificio de Avant, o sea, el edificio que tenéis subiendo las escaleras en esa dirección, aproximado. Y me dicen que tienes que traer el DNI. Bueno, pues, segunda planta del edificio de Avant, que es este que hay aquí, aula Julia Baitespi, a las 10 de la mañana. Bueno, pues María, cuando quieras. Hola. ¿Funciona esto? ¿Oí? ¿Te acalto en el ar? No, a lo mejor es que no está. No. Ah, o sea que tiene que estar cerca, cerca. Vale. Sí, bueno. Pero, ¿me oís así o...? Sí, vale. Y, bueno, si no veis bien las... Perdón. Lo que está escrito, me decís si podemos apagar la luz. Es un PowerPoint muy simple, solo con algunas citas, o sea que solo es para ayudar. Pues hola a todas y a todos y gracias, Bárbara, por invitarme y acento. Y me alegra mucho estar aquí y repasar un poco estas cosas con vosotras y con vosotros. Entonces, quiero decir primero una cosa. Yo soy de Madrid y hablo castellano, pero llevo muchos años viviendo fuera, me atraganto y es la primera vez que expreso, que hablo de todas estas cosas en castellano. O sea que si me podéis considerar como extranjera me vendría muy bien, así tenéis indulgencia. Las citaciones las he traducido de mi tesis, que ya las había traducido al francés, o sea que encontraréis fallos de gramática y tal, pero creo que se entiende, y sobre todo los textos que no están en castellano. Entonces los he traducido dos veces, o sea que os pido indulgencia en ese sentido. Voy a empezar por hacer una primera introducción comentando el título de la charla, porque la llamé Epistemología Feminista, profundizando sobre el conocimiento situado, ya de por sí no sé si está muy gramáticamente bien, lo he cambiado un poco. Lo que he dicho ahora será en plural, porque tiene que ser en plural, los conocimientos situados, y son cuestiones de Epistemología Feminista. Son algunos problemas que se plantean a partir de estas teorías. Lo que me interesa hacer aquí es hablar un poco de la contribución de estos debates feministas sobre el conocimiento situado a la Epistemología, pero de hecho al desplazamiento mismo de la noción de Epistemología. Lo que me interesa a mí es un poco cómo se han desplazado a la Epistemología y de hecho se vuelven más bien políticas del conocimiento que la teoría epistemológica. Si voy demasiado rápido o lo que sea, me llamáis la atención o no se entiende algo, prefiero que sea interactivo. Bueno, dos cosas que quería decir. Uno es que esta discusión es muy angloamericana y aunque haya monopolizado un poco el debate, un debate que está marcado mucho por la institucionalización de los estudios feministas en Inglaterra y en Estados Unidos, han sido unos debates que han sido muy influyentes por todo lo que sabemos que la literatura angloamericana es dominante, pero por otro lado, las problemáticas que ahí se han tratado por un desarrollo institucional más grande, porque hay más libros y todo lo que sabemos, son problemáticas que son comunes y que no se las han inventado solamente en el mundo angloamericano. Por otro lado, se comparten en la manera en que el movimiento feminista ha criticado la construcción del conocimiento en muchos otros contextos geográficos y disciplinarios. La otra cosa que quería decir es que lo que yo voy a presentar aquí, y ahora voy a decir un poco más, no es todo lo que se hace bajo epistemología feminista, pero en muchos casos cuando se habla de epistemología feminista hay una especie de, se toma la parte por el todo y entonces se habla mucho de estos mismos temas, pero no es todo lo que hay, porque no hay una única metodología feminista y, bueno, eso es uno de los temas que creo que podríamos discutir. Sin embargo, aparte de que no hay temas únicos, o sea, que no hay un tema, una metodología única, hay temas, modos de hacer prácticas y sensibilidades comunes que se han desarrollado en una historia colectiva que tiene conexiones y desconexiones entre diversos contextos disciplinarios. Luego podemos hablar un poco sobre la discusión porque creo que es interesante también para localizar un poco cuáles son las cosas que, según, por ejemplo, cómo se desarrollan aquí en España los estudios feministas, pues las cuestiones pueden ser muy distintas. A ver, esto es una cita de Liz Stanley, que es una feminista inglesa, que ha escrito un libro, bueno, esto es un libro que edita, que se llama No in Feminis, con Academic Borders Terrible, sobre las fronteras académicas, los territorios y las tribus. Es un libro muy interesante, no está traducido, pero bueno, está muy bien. Y en este libro ella dice, para que se vea un poco la importancia que ha tenido la noción de conocimiento situado, situar el sujeto del conocimiento feminista nos ha llevado a pensar que todo conocimiento está localizado, es lo que hay desde la palabra que es aquí, y que por ello tiene límites. Y ella va hasta afirmar que es la idea más revolucionaria del feminismo y que representa un peligro para las configuraciones existentes del poder más fuerte que la reorganización del sistema de los géneros, porque revoluciona la manera en que constituimos el saber. Esta idea requiere un cambio de perspectiva que desplaza la mirada académica, en vez de focalizarse en los objetos y en los otros que constituían su objeto y materia, en la mirada misma, en los procesos de producción, de conocimiento, que son en muchos casos procesos políticos. Entre paréntesis, esto lo voy a colgar en la web, o sea, que lo tendréis, pues trata que ya lo tenéis. O sea, que esta concepción tiene mucho peso. Las diferentes concepciones e ideas políticas alrededor de la idea de situar el conocimiento no están tampoco limitadas a estos debates. Y para eso os aconsejo de leer un poco, algunas la habrán leído a lo mejor y creo que debe estar traducida. Es Adrienne Rich, que es una poeta feminista que seguro que conocéis mucho, o sea, poeta y filósofa, feminista, con un posicionamiento de lesbiana muy fuerte y que ha escrito mucho sobre esto. Solo doy una cita, porque esto es bastante diferente, pero es lo que se conoce en esos contextos como politics of location, en vez de situated knowledges, que es lo que se dice por conocimiento situado. Aquí dice, bueno, lo podéis leer, partir no de un continente, de un país o de una casa, pero de la geografía más cercana, del cuerpo. Aquí, desde el cuerpo, por lo menos sé que existo, este individuo humano, viviente, que el joven Marx llamó la primera premisa de toda la historia humana. Pero no fue el tanto que Marxista que me dirigí a este lugar. Estaba de vuelta de la filosofía, de la literatura, de la ciencia y la teología, en las que me había gustado en vano. Y yo, como feminista radical, encontré esta manera de pensar a partir de mi cuerpo. Esto es una concepción, la politics of location se asocia mucho a esta idea de que es lo corporal y lo embodied, lo incorporado, que es más que la construcción política. Y aunque no están separados, pero esto se ha separado un poco en corrientes. Pero hay un impulso original, que si no es común, al menos es compartido y es político en muchos sentidos, que viene de, pues, como sabéis, cuando el feminismo de los años 70 comienza a contestar la universidad, la universidad, la universalidad del punto de vista masculino o patriarcal, con experiencias más particulares de las mujeres, y que va asumiendo cada vez más la diversidad que cubre la frase experiencia de mujeres, y todavía no hemos acabado de asumir esta diversidad, porque es algo que tenemos que hacer todo el tiempo, lleva a considerar que no existe de manera general una perspectiva universal, sino que la perspectiva que se construye históricamente en universal, que se impone a un campo de experiencias particulares, lo hace a través de un proceso histórico, político, social, que implica en muchos casos dominación. Situar el conocimiento implica tener en cuenta esos procesos. O sea que esta idea es muy general, y no es solo una idea que se estudia en la universidad, es una práctica de los movimientos feministas. Entre todas las maneras de desarrollar esta idea, lo que caracteriza los debates que vamos a abordar aquí, que Bárbara ya había abordado un poco la vez pasada, es que estos se han atacado a la ciencia, a la ciencia como filosofía, como ideología, como modelo de legitimación y validación, y un modelo que domina históricamente el campo del conocimiento. O sea que lo interesante aquí es que estas, aparte de todas las teorías epistemológicas que hay, que se pueden hacer en ciencias sociales y también en metodologías, este debate particular, lo que tuvo y por eso hablan de la cuestión de la ciencia en el feminismo, pasa la barrera de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, y se ataca a las ciencias naturales, porque son consideradas un poco el bastión, el vientre de la bestia del positivismo. Y a expensas, en muchos casos, de los científicos ellos mismos, que en cierto modo ellos no se consideran como positivistas. ¿Se oye poco? Ah, vale. Bueno, entonces todo esto significa que lo que voy a hacer hoy es un zoom en un tema que Bárbara ya ha presentado, un zoom en la articulación y las diferencias entre lo que Bárbara llamó conocimiento situado 1, que se asocia generalmente al trabajo de la filósofa de la ciencia Sandra Harding, y el conocimiento situado 2, que se asocia a la posición de Donna Haraway, que es historiadora de la biología contemporánea, que es esta, y que todas conocéis. Y lo que quiero hacer aquí, ¿por qué quiero hablar de estas articulaciones? Entre otras cosas, porque sería muy fácil ver esto como una especie de proceso evolutivo en que Haraway anula a Harding, y eso es precisamente uno de los puntos que creo que es interesante que podríamos discutir luego, que es un punto de metodología feminista, si tengo que hacer algún punto es ese, que utilizar ese tipo de narrativas de progreso en la discusión sobre cómo se construye el conocimiento feminista es para mí totalmente antifeminista, y eso podemos discutir. Quería preguntar, así para tener una idea, porque como voy a irle a contar detalles, ¿quién ha leído un poco a Harding? ¿Algún texto de base o lo que sea? Y tiene... ¿Vale? Vale, o sea que sí. Y Haraway, como que más, porque tiene más éxito. Bueno, pues... Mejor las que lo conocéis me podréis contradecir luego, podéis aprofundizar detalles que no voy a dar, porque voy a hacer un zoom así pequeñito de algo. La estructura de la charla, voy a contar un poco como una historia. En primer lugar, voy a recordar brevemente algo que Bárbara ya ha abordado, para situar el problema común al que querían responder tanto Harding como Haraway, con sus maneras de hablar de conocimiento situado. Y es la cuestión de hacer ciencia, que Bárbara ya ha abordado mucho. En segundo lugar, la primera parte de la charla, voy a concentrarme en los problemas del conocimiento situado 1, los que plantea, y en particular, el hecho de que se formule como una teoría epistemológica y normativa, en la que las proposiciones feministas para transformar los modos en que construimos y justificamos el conocimiento académico y científico, se convierten en una teoría normativa, que se propone como podrían ser nuevas normas para construir conocimiento. Ese es el principal problema que voy a tratar. Y porque a mi entender, esta traducción normativa limita las posibilidades, y por ejemplo, que es una de las cosas que Bárbara dijo el otro día, este principio de pensar a partir de la inclusión de los conocimientos y experiencias que se construyen en el margen, y de las experiencias marginalizadas, este principio, que tiene un interés político enorme, cuando se traduce en términos de teoría epistemológica, como lo hace Harding, yo creo que lo debilita. Y eso es lo que quiero un poco explicar. Y eso, o sea que eso es un poco lo que voy a hacer, y luego la pausa esa para estirar brazos, piernas, nicotina, todas esas cosas, y luego vamos a hablar un poco de Haraway, que es como más ligero, para cuando estemos ya más cansados. A ver, la segunda introducción, voy a pasar muy rápido, ¿cuánto llevo ya? ¿10 minutos? Más o menos 10 minutos. Vale, pues voy bien. Voy un poco rápido. Un poco, vale. Pues la segunda introducción es un poco recordar ese problema, porque para mí es un poco fundamental, siempre quiero volver ahí, porque también por esa idea de no andar en una especie de narración o relato progresista. Bárbara habló ya de los problemas que nos llevaba la crítica feminista de la ciencia, y habló de Evelyn Ford Keller y de otras cuestiones. Quiero contar aquí una historia pequeñita que viene de la biología, y en particular de la primatología. Y porque estas cuestiones, como ya lo he dicho, empezaron, la cuestión de la ciencia empezó cuando empezaron a aparecer biólogas feministas. Entonces era como, genial, ya hemos pasado la barrera, ya vamos a ir hasta la física. Era un poco el sentimiento general. Y hay una historia muy bonita de una señora que se llama Shirley Strom, y es un libro que seguramente está traducido, es muy bonito para leer también, que se llama Mi vida con los babuinos. Es una primatóloga que fue a observar los babuinos a Kenia a finales de los 70, creo más o menos, principios de los 80. Y ella llega al terreno desde la primatología americana y formada por sus maestros y tal. Y llega allí y lo primero que encuentra es que las teorías que tiene sobre los babuinos en Kenia, los que han observado a los babuinos, pues se han ido a mirarlos desde bastante lejos y los observan y van a... los climatólogos lo que hacen, como muchos biólogos del comportamiento animal, cuando observan grupos particulares, pues nombran, les dan nombres a los animales para poder ver un poco lo que hacen. Bueno, pues estos señores no habían nombrado a las hembras ni a las crías. Tenían solo nombrados a los machos y tenían todas sus teorías construidas en función de lo que hacen los machos. Y entonces había un mogollón de cosas, competición, no sé qué, no sé cuántos. Y ella llega y le parece un error metodológico, simplemente dice, pero esto es totalmente absurdo. Y además hace otra cosa, se empieza a sentar con ellos. O sea, empieza a entrar y se vuelve, y esto es un poco las técnicas de primatología que introdujeron muchas mujeres en ese momento, empiezan a estar, a entrar, a intentar hacerse parte del grupo. Entonces, cambió totalmente la noción de lo que se habla, de las teorías sobre los baguinos. Ella observaba, por supuesto, nombró a las hembras y a las crías, y observa el mundillo de las hembras y las crías, lo que hacen mientras los están por ahí, y cambió radicalmente la visión de la sociedad de los baguinos, introduce nociones de cooperación, de juego, una serie de cosas. En los años 70 hay un boom de participación de mujeres en esta práctica de la biología animal. Eso es lo que cuenta Donna Haraway en ese libro que se llama Primate Visions, que no está publicado, pero hay algunos artículos de ese libro que están en el libro Cibors, Mujeres, y el libro de artículos que está publicado. Y Haraway en aquel momento dirá, se podría decir hasta que hay una pequeña revolución feminista en primatología. Pero si elegido la historia de Shirley Strong es porque Shirley Strong niega rotundamente que su posición de mujer o simplemente de persona afectada históricamente, políticamente, lo que ella acepta, que efectivamente le afectó el movimiento feminista, pero que este tipo de afecto político o este tipo de implicación o el hecho de ser mujer le haya conducido a cambiar de metodologías. Y lo que me interesa aquí preguntar es, ¿esto nos impide afirmar que los suyos fueran gestos feministas? Creo que sí, pero no nos impide poder decir que esto nos interesa como parte de lo que podría ser parte de lo que consideramos una metodología feminista o una mirada feminista. Y eso voy a volver después porque es parte de lo que puede ser preocupante en una teoría epistemológica que se apropie las experiencias de mujeres científicas sin tener un intercambio un poco cuáles son las cosas en el terreno que ocurren con ellas y qué es lo que ellas nos aportan de lo que ocurre en un laboratorio de biología molecular. Y por ejemplo, el libro de Evelyn Foskeller sobre Barbara McClinton fue un poco criticado porque Barbara McClinton negaba que fuera feminista y Evelyn Foskeller montó toda una filosofía feminista sobre ello. Y a mí me parece fenomenal. Simplemente hay una distinción que hacer entre yo pienso que a partir de esta experiencia hay algo interesante aquí que contar que decir que McClinton era feminista. Que Keller no lo dice, pero es un poco... O que Clinton, por ser mujer, pensaba diferente. Lo que me interesa aquí es que otras biólogas admiten que el movimiento feminista les ha marcado y les ha invitado a cambiar totalmente su posición al principio de los años 80 y sobre todo en trabajos de biología que contestan el determinismo biológico. Hay una serie de autoras que afirman que su punto de vista de participadoras del movimiento les ha permitido examinar problemas y sesgos en teoría de la biología que explican los comportamientos sociales, las desigualdades, en particular de género y hasta la violencia masculina, como teniendo raíz y justificación en las diferencias biológicas. En un clima social e intelectual en el cual la sociobiología es vista en ese momento, como dice Hillary Rose, como un backlash total contra el feminismo de los años 70, como si salieran a la calle para decir, volvemos a casa porque lo vuestro está en el cuerpo. Entonces es un poco en ese momento que salen estas feministas que empiezan a trabajar a partir de la biología y cambiar las teorías. Pero no es nada fácil para ellas decir que trabajando en biología en una pasada la barrera de la ciencia y esto nos puede pasar en ciencias sociales también, pero en ciencias sociales se supone que es a lo mejor más ilegítimo, se puede criticar más fácil. Pero en biología esto es lo legítimo. Lo legítimo es que tú no puedes andar por ahí diciendo que tú has cambiado de teoría porque eres feminista. Y entonces Blayer, Ruth Blayer, ahí está la referencia pero la pondré en la web, dice, puesto que en este libro, esto es la introducción al libro, voy más allá de una crítica de las teorías deterministas de la biología y propongo interpretaciones alternativas, evidencia, pruebas que contradicen lo que había antes. Me estoy dedicando de hecho a la misma actividad que incito a los lectores a cuestionar. En otras palabras, presento hechos para refutar hechos. Ella estaba contestando el hecho de que la ciencia avance simplemente por hechos que vienen, que son mejores que los demás y que eso avanza por simplemente el devenir interno de la ciencia. Pero por otro lado, ella dice que esos hechos pretende que han sido inventados en interés de un grupo dominante, los hombres blancos. Y ella ofrece interpretaciones feministas para reemplazar interpretaciones patriarcales de las cuales afirma que reflejan la ideología, los deseos y necesidades de un grupo de interés particular. Caigo en efecto atrapada en mi propia trampa. Y para mí es muy importante darse cuenta que este es el caso de muchísimas mujeres científicas todavía. Ann Fausto Sterling, lo mismo. Las lectoras y lectores están ahora en posición de plantearme una pregunta severa. Esto es la conclusión. He mencionado a esos científicos que fallan en mantener su objetividad y sugiero que los puntos muertos son un aspecto intrínseco de las ciencias y que son más frecuentes y peligrosos cuando estudiamos temas socialmente urgentes. ¿Soy yo culpable al escribir este libro a partir de mi posición feminista de lo que acusa a otros de hacer a partir de un posicionamiento no feminista? Una de las cosas que se pueden constatar es que muchas de las críticas feministas de la ciencia se hacen fuera de la ciencia porque una vez que empiezas a cuestionar pues te tienes que ir al laboratorio, así de claro. Y no solo las feministas, simplemente gente que hace una historia de la práctica. Ya está. Pues esto era un poco para plantear este problema porque me parece importante que no nos olvidemos de esta tensión que es a partir de la cual, una tensión creativa a partir de la cual como has recordado tú antes, entre objetividad y objetivismo y relativismo es la tensión en la que se crean estas discusiones, estos debates. A ver, voy a ir un poco más despacio ahora porque ahora entro en la idea de Harding que va hacia la extrema. Sandra Harding y cómo va ella a partir de esto ir hacia una epistemología feminista. Entonces lo que hay que hacer aquí es situar la respuesta de una filósofa. Porque Harding es filósofa de la ciencia y quiere conciliar las dos. Mejor ciencia en el sentido de que es más objetiva y revolución epistemológica. Puesto que según su propuesta, ser más objetiva conlleva incluir las posiciones políticas. Y eso es totalmente una aberración epistemológica desde el sentido de la idea de objetividad clásica. Entonces hay que transformar la idea de objetividad. La epistemología aquí, ella va en el sentido bastante clásico de la epistemología como un discurso, un logos sobre la ciencia, una teoría de la ciencia o en una concepción más ortodoxa una ciencia de la ciencia. Cómo se hace la ciencia. Para Harding la epistemología sirve para dos cosas. Y aquí le sirve para dos cosas. Una es justificar, explicar o validar un conocimiento. Eso es lo que se puede llamar epistemología histórica. Y esto también os lo puedo dar. O sea que, si el texto lo digo solo por si no queréis apuntar. Entonces la epistemología histórica sirve a posteriori para justificar, explicar o validar un conocimiento. Es como genealógica también. Se puede decir que Foucault es lo que hace. Foucault va contando, pues, cómo se ha constituido una cierta noción de verdad. Esto es lo que se llama epistemología histórica. Por ejemplo, aquí en este caso, en el caso de estas teorías de la biología, mostrar que un movimiento social ha transformado el conocimiento o por lo menos ha contribuido en las ciencias sociales, en la biología o en las teorías sobre los géneros. Y según Harding, y según piensan estas mismas biólogas, lo ha hecho más objetivo. Entonces ella busca una epistemología, una teoría que pueda justificar esto. Que lo pueda justificar a posteriori para que no se las invalide. Además, a partir de eso, que es un poco un evento histórico, la invención colectiva de conocimientos feministas a partir de un movimiento social, ella intenta lo que los filósofos creen. Ciertas corrientes filosóficas de la epistemología creen que pueden ayudar con esa teoría a que se repita, a reproducirlo. Porque esa es un poco la idea de la ciencia, uno de los sentidos de la idea de la ciencia. Y aquí Harding viene de la tradición angloamericana que va a contestar y a contrarrestar, pero está superhabitada por ella. Entonces ella va y dice, bueno, pues ahora vamos a mostrar, a crear una epistemología que pueda ser normativa y entonces que pueda permitir que el hecho de que las feministas hayan contribuido a que la exclusión de ciertos temas en la biología, por ejemplo, se acabe, pues como hacemos...